Si se mantiene la tendencia, no estamos lejos de poder hablar gratis por celular. Lo que indican los indicadores. En 1998, el costo mínimo de un minuto al aire de conversación vía celular era de 1.600 pesos. En 2002, cuatro años más tarde, ese precio ya había bajado más de la mitad y el minuto mínimo costaba 600 pesos. En 2006, los operadores cobraban mínimo 250 pesos y en 2010, el minuto, según el plan, llegó a estar por debajo de 100 pesos. Esto indica que cada vez es peor negocio ser prepago. Esto es lo que indican los indicadores.